¿Qué es un dron? Los drones son pequeños vehículos voladores no tripulados y controlados de manera remota. Casi siempre cuentan con cuatro o más hélices y motores eléctricos. Los drones se controlan a través de radiocontrol y mantienen su estabilidad gracias a comandos manuales o programaciones preseteadas en su sistema digital. Tiene un sistema electrónico con sensores y navegación autónoma, baterías y en general cámara de fotos o video. Se fabrican con materiales muy livianos, lo que les permite aprovechar los recursos de carga y consumo eléctrico de las baterías. Hay dos formas de manejar drones. A través de un mando de control en forma manual o usando una terminal centralizada para realizar operaciones semi-automatizadas por medio de sensores y programación. ¿Cuáles son esos sensores? El IMU, que mide la velocidad angular. El barómetro, que registra la altura. El magnetómetro, brújula o compás, que indica el ángulo absoluto o norte magnético. El GPS, que determina la posición global satelital. El sensor de velocidad del viento. El sensor de proximidad. La cámara para capturar las imágenes. El motor de propulsión, que puede ser eléctrico o combustión. Los servomotores, que controlan los alerones y otros dispositivos. Los drones se usan como diversión, pero también para tareas peligrosas o reducción de costos. En nuestro país encontramos estos usos. Mapear cultivos. Contar ganado. Monitorear la fauna silvestre. Hacer recuento de árboles. Combatir plagas. Detectar incendios. Filmar películas o publicidades. Controlar la seguridad de un área. O tareas de vigilancia. También se usan en el ámbito educativo. Resulta atractiva para los estudiantes. Se puede utilizar para generar contenido desde nuevas perspectivas, como fotos o videos. Permite aprender a pilotear. Lo que mejora la inteligencia espacial y el sentido de ubicación. Y además, es una forma entretenida de aprender a programar. En la escuela podés usar un drone para estos proyectos. Por ejemplo, hacer un relevamiento topográfico de la zona de la escuela. Crear prototipos con fines sociales. Como llevar agua a zonas de incendios. Hacer una maqueta 3D de la escuela teniendo como referencia imágenes hechas por el drone. Grabar cortometrajes que incluyan tomas aéreas. Configurar un vuelo autónomo. Utilizando conceptos de programación. Tomar fotografías con el drone para estudiar elementos de la naturaleza. El uso de un drone te da miles de posibilidades. ¿Qué esperas para empezar a investigar?